Let the body sit down, bro. Let the body sit down. I was just asking, I was just telling you about that I'm the champion of GLC, campeón y gero. And remember that 2 de abril, va a pasar 3 chaparritos otra vez que yo luché. No trae nada para mí, Holmes. I come from Houston, Texas. Español, hey, pero wait. Yo mi español es muy poco. Estamos en México, Love Rider. Vas a enfrentar a 3 grandes estrellas. Cuídate porque te van a madrear. ¿Qué estrellas? Son pequeñas estrellas. No tienen que estar en mi bed, Holmes. ¡Aguien! ¡What the fuck, guys! ¡Oh, bien, bien, es duro! Nos vemos este 2 de abril porque ese campeonato va a estar en mi cintura, Love Rider. ¡Ey! ¡Vean este 2 de abril! ¡Cómo le vamos a partir su madre este güey! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa aquí! ¡Ey! ¡Pues él fue el primero! ¡Tú empezaste el problema güey! ¡Ey! ¡Qué pasa! ¡Ey! ¡Ey! ¡No, no! ¡A ver! ¡Es el 2 de abril! ¡No! ¡Hasta el 2 de abril de una vez! ¡Cómo ves! ¡Ey! 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 Recuerden, este 2 de abril en la de López Mateos porque México debe de estar primero. Recuerda, México primero. ¿Qué piensas de México? ¡Nos dos tenemos dólares, hombre! ¡No pesos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Ah!